¡Suscríbete! Bueno, pues tal vez antes de entrar a qué es el festival en sí, que va a ser este fin de semana, viernes, sábado y domingo, es regresar al origen de la zona 4, que era el Cantón Exposición, expresar lo mejor que tiene Guatemala en innovación, las propuestas que traía Guatemala. Guatemala en esa época, luego como que se quedó en un olvido, ¿verdad? Se reactivó otra vez con ese mismo espíritu para 4 grados norte, creo que todos lo vivimos, lo caminamos. Sus inicios más que todo, ¿verdad? Bueno, sí, que fueron como unos tres años, muy, muy agradables y luego como que se fue distorsionando la idea, se perdió y otra vez entra a volver a dormir y ahorita está súper activado, ¿verdad? Entonces la idea es mostrar que la parte creativa y la parte de innovación de la ciudad de Guatemala está en zona 4, ¿verdad? Se tomarán tres vías importantes de lo que conocemos como 4 grados norte para realizar este festival y en las tres vías se pintarán murales entre otras actividades culturales que habrá ese día, ¿verdad? O esos días. Muchas gracias, claro. Muchísimas gracias por abrir este espacio para nosotros. Será muy importante lo que pase este fin de semana. Creo que va a ser como una mezcla entre arte, tecnología, deporte, porque también es el 10K el sábado, el sábado en la noche. En la noche, cierto. Aquí es todo el mismo distrito. Entonces, por fin creo que estamos llegando a un entendimiento de una identidad cultural y deportista como ciudadanos. Esto será en la vía 6, en la vía 5 y la vía 4 para ubicarnos en la calle de Liga, la calle de 4 grados y la calle donde ahora está Fototeca, Trovallás, Shasta, R y Folk. Y esa es la que termina en la escultura de Max Leiva, que está enfrente del BI y Transmetro. Enfrente de Transmetro también haremos otros murales. Agarrarán toda esa parte de la escena 4, ¿verdad? Y revivir los inicios, la esencia cultural con que un inicio se creó el Cantón Exposición. Encuentro del Norte, ¿desde qué hora? Es 4, 5 y 6. ¿Desde qué hora podemos disfrutar, podemos visitar? No sé, como espectadores, porque en lo personal yo no soy artista, entonces no creo que vaya a pitar un mural o a crear una escultura. Pero como espectadora, ¿a qué hora podemos llegar? ¿Tendrán algún costo? ¿Puedo colaborar con alguna fundación? ¿Qué puedo hacer yo en el momento que llegue? Mira, puedes invitar a tus amigos, a tu perrito, a tu abuelita, a tus amantes. Entonces, es muy importante que tengamos presente que vamos a tener muchos lugares para comer. O sea, hay restaurantes abiertos y el sábado tenemos el Farmer Saúl con más restaurantes. Entonces, viernes de 12 a 8 de la noche, sábado de 10 de la mañana a 10 de la noche y domingo estamos de 11 a 6 de la tarde. ¿Cuál es el fin, ya para terminar, cuál es el fin del Festival Bonito Mi Barrio, 4 lados norte? ¿El fin se ayudará a alguna causa en especial o únicamente es revivir los inicios con que fue creado el Cantón de Exposición de Zona 4? Yo creo que en Guatemala el tema de la comunidad nos cuesta mucho manejarlo, ¿verdad? Y hay buenísimos actores en la zona, hay galerías preciosas, hay el Estal Academia Culinaria. O sea, tenemos muchísima gente que hace actividades que le aportan al barrio. Y cuando estos festivales nos invitan y nos provocan a salir a la calle, a estar juntos, se dan esos encuentros que realmente van haciendo comunidad. Entonces, yo creo que ese es el fin, ¿verdad? Que nos fortalezcamos, que nos evidenciemos, que nos demos cuenta que somos un montón, que invitemos al resto de la ciudad a ser parte de la comunidad, a visitarla, a quererla, a cuidarla, ¿verdad? Y pues, tener arte. Y estamos invitados todos ustedes, ya lo escucharon aquí en primicia. Están invitados este viernes 4, sábado 5, domingo 6 de abril, en los horarios que ya habíamos platicado, en la zona 4, vidas 4, 5 y 6, para revivir y disfrutar de esta fusión de cultura que habrá en bonito mi barrio, 4 grados norte. Muchas gracias, Jan, muchas gracias también a Javi. Nosotros, si les gusta, ya volvieron un poquito para, no sé, de las delicias que están cocinando, ¿verdad? Tantarana. Sí, que puede ser algo parecido el fin de semana. Alejandro y el Che Jaime están al otro lado del set con Viva la Cocina. Muchas gracias. Gracias. Nix. Exacto, gracias, mi David, gracias por la invitación. Da bonito mi barrio este fin de semana, no se lo vayan a perder. Y por supuesto que sí, aquí seguimos con los canelones, que ese es el signo de canelón. Así es. ¿Cómo va? La mezcla perfectamente hecha, ¿verdad? Solo recapitulamos qué lleva esto, por favor. Aquí habíamos puesto, ¿se acuerdan? El atún, con todo y el líquido, el atún en agua, la recomendación, ¿no? El perejil, la cebolla picada, queso parmesano, una taza de la salsa blanca que ya teníamos lista, sal, pimienta, nuez moscada. Ok, perfecto. Y el pan, ¿verdad? Y panito de rodaja cortado en cuadritos. Entonces, esto lo vamos a mezclar y vamos a formar esta como una pasta, ¿verdad? La idea es que, como les digo, tiene que el pan integrarse, deshacerse un poquito, el atún se tiene que desmenuzar un poquito para que finalmente pueda pasar por el orillo, el diámetro que tenemos que tener para que no tengamos problemas de que se nos vaya a tapar, porque esto lo vamos ahora, vamos a rellenar los candelones. Pero antes, quiero explicarles cómo es que se va a hornear esto. Acá tenemos el molde, ¿no? La recomendación es que esté bien engrasado, por favor. ¿Ven acá esta cámara? Aquí, miren, bien, bien engrasadito, porque eso va a evitar que los candelones se nos vayan a pegar. Exacto. Adicionalmente, a que esté bien engrasado, vamos a poner primero una parte de la salsa en el fondo, para como que estén así como que entre salsa, ¿verdad? En camita. Así es. Camita de salsa, que rico. Le hacemos una camita de salsa y esto lo esparcimos para que ya nos quede una base, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que hacer para ya después empezar a trabajar con el relleno de nuestros candelones. Esto vamos a utilizar una manga. Siempre la recomendación es que la manga la doblemos un poquito para que a la hora de rellenar no se nos ensucie la orilla y sea más fácil y más limpia la manipulación del relleno de los candelones. Cualquier otra cosa que ustedes quieran hacer con la manga es la misma recomendación. Una manga que se compra en lugares especializados, pero que no es nada del otro mundo. Puede ser incluso hecha en casa una manga hechiza, casera. Sí, la recomendación es que tapen el hoyito con el dedo para que no se les vaya... Pero la idea es que no porque miren la consistencia. Sí, no hay derrame posible. Exacto, no está líquida. Pero tampoco muy seca, es una pasta por la que podríamos decir. Entonces vamos a cargar nuestra manga con esto. Vamos a limpiar acá y ahora ya siempre apretando la parte de abajo, jalamos esto y nos queda la parte limpia. Hay un margen de trabajo tranquilo. Exacto, para que esto se vaya limpio y trabajemos con toda la higiene necesaria. Entonces ya tenemos nuestra manga lista. Vamos a girar acá un poquito. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Le vamos a cortar la puntita al diámetro para que esto pueda caber dentro del canelón. Claro. Esa es la idea. Entonces otra vuelta con un dedito, tapamos la parte de abajo del canelón y ya solo... Perfectamente relleno en menos de dos segundos. Este de acá ya se va aquí de una vez al molde. Así que miren qué fácil. Esto lo hacemos en un ratito porque mucha gente piensa que difícil es el relleno. Y dándole con una cucharita ahí la señora media hora con cada canelón. No, no, no hablemos mucho porque lo hemos hecho con cucharita aquí en el canelón. Sí, pero así no se debe. Así no se debe. Esta es la mejor forma, lo más práctico, miren. Con la manguita, ahí está. A ver, qué bien se me da esto. Perfecto. Perfecto. Mientras Jaime está rellenando aquí canelón por canelón, solo quiero contarles un poquito de ganadores, de esas máscaras especiales de Tiger, ¿vieron? De Tiger que vimos ahí con sus amigos de Thumbs Up, con el mágico mundo de Disney que va a venir buscando talentos a Guatemala en mayo. Pues bueno, ya tenemos ganadores, tenemos un listadito para que ustedes sepan qué personas se llevan su regalito. Valesca Castillo, Angie Centes Aldana, Sandra de Martínez, Ruth Morán Duarte y Paola Díaz de Barrios. Se van a comunicar con ustedes a través de correo o con algún otro dato que hayan brindado por ahí para contarles cuándo, dónde y a qué hora pueden recoger su premio de cortesía de Disney. Thumbs Up y por supuesto, este show que viene en mayo, vivalm.com es la forma en que pueden contactarlos para que sepan dónde se les va a entregar su premio. Seguramente aquí en las oficinas de Guatevisión. Y bueno, ahí está, casi que el penúltimo ya, el penúltimo mejor dicho. ¿Vienes que rápido se hizo? Sí, rapidísimo. Ya viste, yo solo leí ganadores y ya estabas terminando. Ya estábamos acá. Me encanta la idea. Acá en el molde no vamos a tratar de rellenar muchos porque obviamente esto cuando vaya a cocción, la pasta se va a hinchar, el relleno se va a hinchar, también se van a dilatar y van a salir más grandes de lo que se miren acá. Claro. Entonces tenemos que procurar, tener cuidado de dejarles un espacio así. Perfecto. Y ahora acá, lo único que nos falta es terminar de taparlos. La idea es, miren qué líquida quedó la salsa. Ese es el secreto para este tipo de pasta. Pero el secreto también es que tiene que quedar totalmente cubierto. Totalmente cubierto. Sí, porque donde quede un poquito de pasta al aire, en vez de cocinarse, se reseca, se pone dura. Entonces, eso tiene que tener la suficiente salsa para que cocine la pasta y la pasta va a absorber el exceso de líquido. Claro. Entonces, esto no va a salir aguado, sino al contrario, va a salir ya la salsa con la textura que debe tener. Exactamente. Perfecto, buenísimo. Corte comercial y ya venimos con más para solo la preparación final y para que ustedes vean cómo queda. ¡Gracias!